¿Cómo colocarnos el peso en los preses? Mira, está la técnica del bruto que levanta el peso aquí. Y ahí puedes empezar y está bien y la dejas otra vez ahí cuando el peso es bajo. Pero cuando tenemos más peso y necesitamos ayuda y no tenemos a nadie. Aquí vamos a utilizar un ejemplo literal. Tenemos la opción, empujarnos con la rodilla. Una, dos y ahora desde aquí los coloco y tiro el pres. Y la vuelta igual, una pierna, la otra. Y el segundo ejemplo. Vuelvo otra vez, repito, repito y del tirón. Ya pego el pelotazo ahí y estoy volviendo los pres. Lo que no quiero que hagáis es, ahí controlo y hay que sufra el hombro. Una vez que estamos aquí, encojo la rodilla, la otra y el propio peso te levantas. Es fácil de explicar, hay que practicarlo. Espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente.